Música Mi nombre es Eduardo Saudet, estamos acá en Casa de Cultura de San Isidro presentando la exposición femenina, histórica, full de damas en donde participan Sol Lua, Eugenia Choren y María Villanueva todas ellas presentando sus últimas producciones y muy felices acá de estar en Casa de Cultura invitadas nuevamente junto a Ten Fernández con ambos mundos curando la muestra Música El día de la presentación quisimos mezclar un poquito de las artes en general no solamente la plástica María juntó a un grupo con quienes están armando una performance presentaron un trabajo que vienen desarrollando a su tiempo todo esto acompañado por la banda que tiene Esteban Hernández todos ellos tocan jazz y acompañaron la velada de modo épico Música La muestra está abierta desde hoy 26 de septiembre hasta el 8 de octubre Música 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 Música